El IBEX 35 ha caído este martes presionado por Naturgy y es que la compañía se ha hundido después de que su maximacionista Criteria Caixa no haya logrado alcanzar un acuerdo con el grupo de Emiratos Árabes Unidos TACA para entrar en la energética. A nivel empresarial la atención está puesta absolutamente en Naturgy pero también en otras compañías en las que Criteria Caixa está presente y en las que está habiendo movimientos relacionados con el brazo inversor de la fundación La Caixa. Tal es el caso por ejemplo de CELNES después de que ayer Criteria Caixa anunciara el lanzamiento de una colocación privada que supone la venta de una participación del 2,636%. La colocación se ha llevado a cabo a un precio de 32,91 euros por acción lo que representa un descuento de aproximadamente el 2% sobre el precio de cierre de cotización de las acciones de CELNES de ayer. Asimismo cabe señalar que CaixaBank ha vendido su participación en Telefónica tras alcanzar Criteria Caixa el 5% del capital. También ha sido noticia que la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha admitido a trámite la OPA de BBVA sobre Sabadell. Y todo ello mientras el mercado mira ya a las grandes citas de la semana que tendrán lugar este miércoles, el IPC de mayo de Estados Unidos y la decisión de tipos de la Reserva Federal.